Dispuesto a luchar por los intereses de la comunidad e impedir que se vean vulnerados sus derechos y perjudicado al medio ambiente, llegó hasta la comuna de Putre el abogado ambientalista Lorenzo Soto, quien fue contratado por la municipalidad para representar en otras materias a la comuna en temas mineros anunciados en la provincia de Parinacota por el gobierno central. La llegada del destacado abogado a la comuna se concretó tras una reunión sostenida en la capital con el alcalde de Putre, Angelo Carrasco, quien le solicitó su asesoría en materias ambientales, tanto para la comunidad como para el propio municipio. Tras su llegada a la capital de Parinacota, Lorenzo Soto junto al alcalde Angelo Carrasco y un grupo de dirigentes se trasladó en primera instancia hasta el sector del valle de Copaquilla, para constatar en terreno los trabajos de mitigación que realiza la empresa Gestión Ambiental Limitada, contratada por la empresa de transporte boliviana Grisel, responsable del derrame de 32.000 litros de petróleo, los cuales no solo llegaron hasta el propio monumento nacional, Pucara de Copaquilla, sino que además hasta el cauce del río del mismo nombre, principal afluente del río San José, que surta del vital elemento al Valle de Azapa. El abogado ambientalista señaló que el derrame de Copaquilla debiera ser en cualquier lugar del mundo materia de un gran debate y de discusión nacional y acá ha pasado casi desapercibido y genera un impacto tremendo en un monumento nacional. Además del daño ambiental que ha generado y que probablemente genere hacia toda la cuenca del valle, no solo Copaquilla, sino que también de Azapa. Por otra parte, el recorrido realizado por el abogado, junto al alcalde y representante de la comunidad, contempló además el sector del proyecto Los Pumas, que la minera Hemisferio Sur quiere llevar efecto para la explotación de manganeso. En terreno, la delegación pudo comprobar que la minera ya ha realizado exploraciones en una amplia zona, teniendo muestras agrupadas en el sector. Tras la visita al sector de Los Pumas, la delegación se trasladó hasta el salar de Surire. En este sentido, señaló que los proyectos de uso intensivo de los recursos, como lo pretende hacer la geotermia o como lo hace actualmente de manera prácticamente clandestina e ilegal la empresa Equiborax dentro del salar o como lo pretenden hacer otros, en el mismo lugar, son proyectos que deben ajustarse a la legalidad y claramente no tienen ninguna relación o compatibilidad con el valor que tiene esta zona. Vamos a trabajar conjuntamente con las comunidades que hoy desarrollan actividades sustentables y tienen mejor y más derecho a desarrollar sus actividades, que estos proyectos que vienen de afuera a tratar de instalarse en un lugar que tiene una cultura ancestral.